La gran responsabilidad que tiene y en caso de que usted aceptara el día de hoy, pues sabemos que tiene que primero hablar con el Presidente de la República, sin duda, segundo pues arrancar un proceso de entrega-recepción que una Secretaría tan grande pues definitivamente le va a tomar algo de tiempo, pero decirle que no se preocupe, tome el tiempo que usted necesita para dejar en orden la Secretaría en caso de que usted acepte esta propuesta que Morena le hace y nosotros estaremos listos esperándola, nosotros vamos a empezar a trabajar desde ya y pues ponernos a sus órdenes. Gracias maestra porque le quitamos, la distrajimos un poquito de sus tareas. Adelante maestra. Pues antes que nada muy contenta de poderme comunicar con ustedes, pero mira ahora más contenta todavía de recibir esta noticia que la recibo con todo. y la recibo con toda la emoción porque es una... ...con día y que es producto de un trabajo que hemos tenido muchos actores. Por ello me siento muy orgullosa en primer lugar de pertenecer a este gran equipo, a estos grandes hombres y mujeres que han luchado día con día por mejorar la situación de nuestro país y sobre todo muy honrada de poder haber participado con grandes compañeros y amigos como el doctor Eugenio, como el compañero Luis Horacio, como Fernando Vilcis y los otros 60 y tantos más que se inscribieron porque yo estoy segura que cualquiera de nosotros tiene esa voluntad y esa capacidad para llevar a cabo los trabajos como coordinador o coordinadora. Lo acepto de todo corazón, sé que es un trabajo titánico y que por ello depende mucho el trabajo, como siempre nos ha dicho nuestro líder, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es un trabajo coordinado, un trabajo en equipo y un trabajo en donde tenemos que tener como prioridad servir a todos, pero en especial a los más pobres. Por ello lo recibo con mucho gusto, con mucho corazón y agradezco de verdad a todos los que tuvieron la confianza en emitir una opinión acerca de una servidora. Me comprometo y mi compromiso va a ser el dar lo mejor de mí día con día.